Hola chicos, ¿cómo andan? Se habla Jorge Rossi de Dos Intoxicados y a la gente de Longchamp les quiero dar un mensaje. Es sábado 15 de septiembre y vamos a estar tocando de vuelta en Marco Pollo. Es el lugar de amigos, así que los esperamos para vivir una noche de rock and roll y fiesta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!